Miguel, Miki, Román, bueno pues ya en otra faceta más de tu carrera boxiste que ahora debutando a un peleador altivo Rodarte Sí, claro, ahora vine a tener un chavo que viví conmigo hace 6 años y lo tiró como si fuera mi hijo y vinimos a debutarlo y gracias a Dios salió muy bien el trabajo que hicimos ¿Cómo te sientes debutando? Muy bien, muy contento más que nada de haber ganado y súper contento de tener a un gran boxeador en mi esquina como lo es Miguel Miki Román que lo quiero como un padre, hermano ¿Qué consejos te da Miki? Bueno pues en el gimnasio que le ponga muchas ganas para que no llegue a ser como él sino mucho mejor que sea alguien mejor en la vida y en el boxeo Miki, oye pues felicidades porque un momento importante en tu carrera vienes de un triunfo importante sobre Dante Cardón debutas como manager con un triunfo y parece que hay buenas noticias para un título mundial Sí, claro, el lunes llego, me reporto con los promotores a ver qué es lo que me tiene nuevo pues contento, como dices tú, vengo de un triunfo contento y voy a sacarle cubo a ese triunfo voy a, de aquí para adelante, como te dije te voy a preparar mucho mejor para que las cosas me salgan mejor y vengan cosas mejores para mí ¿Qué están ustedes disputando ese título super pluma? Pues fíjate que no me gustaría este año me gustaría el otro año me gustaría una pelea de 10 rounds para ir agarrando confianza de que puedo ser campeón mundial y a principios de año estoy listo Suerte Miki, suerte ¡Gracias!